Buenas noches, acabamos de llegar acá a Bogotá, viene la mayor parte de la delegación de diálogo nuestra. El objetivo es estar presente en el lanzamiento del Comité Nacional de Participación, que será este jueves. Están invitados. El mismo jueves comienza el cese al fuego en cumplimiento de todos los protocolos que se acaban de firmar en La Habana. Y ese cese al fuego lo va a monitorear directamente Naciones Unidas y la Iglesia Colombiana. Entonces, ese monitoreo de esta misión de verificación y monitoreo comienza también el jueves 3. Entonces, el jueves 3 son esos dos hechos los que van a iniciar. Y para nosotros es muy importante como darle un espaldarazo a los acuerdos de mesa que venga directamente la delegación nuestra a dar una muestra de respaldo al cumplimiento de los acuerdos. Ese es el motivo de la presencia nuestra acá. Y lo hacemos con mucho gusto y con mucho ánimo y esperamos que nos acompañen el jueves. Gracias.